hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de sin call tv en este próximo vídeo te daré un avance del capítulo 91 del desafío 20 años antes de seguir viendo este vídeo te invito a que le des like te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que es un nuevo vídeo seas el primero en verlo antes de darte el avance del capítulo 91 te daré un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 90 del desafío 20 años en este capítulo 90 se jugó el desafío de sentencia y bienestar donde los equipos pibetino lucharon en el bos azul para quedarse con todas las comodidades de la casa al iniciar el capítulo 90 karen llegó a su equipo pibe quien le dio la noticia a su equipo que podrá seguir en la competencia que la lesión no es grave esta prueba de sentencia y bienestar la ganaron los del equipo pibe la decisión que tomó el equipo pibe al mandar los chalecos de sentencia fue por el rendimiento de la prueba de hoy chaleco que fue enviado alejo y luisa para el capítulo 91 tendremos el desafío de sentencia premio y castigo los dos equipos tendrán que luchar en el bos amarillo si quieren quedarse con el premio y no recibir el castigo el equipo pibe se metió en la pelea al mejor equipo del ciclo donde el equipo tino lleva dos victorias ganadas y el equipo pibe sólo una después de esta prueba de sentencia premio y castigo se conocerá quién será el ganador del mejor equipo del ciclo ya hay tres parejas sentenciadas para el próximo desafío a muerte sólo falta una pareja quienes te tendrán que enfrentar con jerry y carolay santi camila y alejo y luisa ahora qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 91 qué equipo crees que gana este desafío de sentencia premio y castigo déjanos tu comentario